Cholita con veña De las más hermosas Amor mío Eres de las rosas Que me adorabas Que me sorreías Porque me dejaste Cholita con veña De las más hermosas Amor mío Eres de las rosas Que me adorabas Que me sorreías Porque me dejaste Una cervecita Y otra cervecita Para olvidar Tu falso amor Una cervecita Y otra cervecita Y la convenita Una cervecita Y otra cervecita Para olvidar Tu falso amor Una cervecita Y otra cervecita Y la convenita Cholita con veña Quiero olvidarte Amor mío Tus malas acciones Mucho me hace llorar Mucho me hace sufrir Cholita ingrata Cholita con veña Quiero olvidarte Amor mío Tus malas acciones Mucho me hace llorar Mucho me hace sufrir Cholita ingrata Una cervecita Una cervecita Y otra cervecita Para olvidar Tu falso amor Una cervecita Y otra cervecita Y la convenita Una cervecita Y otra cervecita Para olvidar Tu falso amor Una cervecita Y otra cervecita Y la convenita Cholita condeña Te burlaste de mi amor mío Para mí no existes Por mal jugadora, por mal pagadora Maldita mi suerte Cholita condeña Te burlaste de mi amor mío Para mí no existes Por mal jugadora, por mal pagadora Maldita mi suerte Una cervecita y otra cervecita Para olvidarlo tu falso amor Una cervecita y otra cervecita Linda condeñita Una cervecita y otra cervecita Para olvidarlo tu falso amor Una cervecita y otra cervecita Linda condeñita Una cervecita y otra cervecita Para olvidarlo tu falso amor Una cervecita y otra cervecita Linda condeñita Una cervecita y otra cervecita Para olvidarlo tu falso amor Una cervecita y otra cervecita Linda condeñita Linda condeñita Una cervecita y otra cervecita Gracias.